Gracias por su ayuda, Conductor. ¡Cherry Jubilee! ¡Pinky Pie! Sabía que te había visto pasar de reojo junto a mí. ¿Cómo has estado? ¡Te ves increíble! ¡Necesito ayuda! Alegre como Rosa y sana como Margarita. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Has oído de Jack, Jackistán? ¿Tienes alguna idea de cómo llegar allá? Marca tu calendario, amiga, porque justo hoy es tu día de suerte. Voy al norte, al Imperio de Cristal, ahora para una entrega. Pero debo avertirte. Los chicos y yo estamos muy cansados porque nos desvelamos anoche contando cerezas. ¡Oye! ¡Despierta! ¿Contando cerezas? ¿Cuántas eran? ¡417.234! ¡Y así continúa mi misión! Mientras contemplo el gran desierto infinito, me digo a mí misma que pronto estaré triunfante a la tierra de nuestros invitados. Y voy a regresar con algo que hará la mejor fiesta que hayan visto. ¿Sabes de qué hablo? ¿Cherry? ¡Barranco! 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 Mucha alma Cuando Toilek dijo que los distrajera Digo, entretuviera yo Pensé, no hay manera de que... ¡Spike! ¿Piano tocar solo? ¡Música mentira! ¡Exigimos fiesta! ¡Fiesta ahora! ¡O Yax, no amigos! ¡No! ¡Solo esperen un poco! ¡No más tiempo! ¡Nosotros irnos ya! ¡Yax tomar tren! ¡Regresar con más Yax! ¡Nosotros declarar guerra! ¿Nuestro Pinkie Pie? ¿Qué es esto? Nos asustamos y organizamos nuestra fiesta ¡Tiene un tema de pánico! ¡Los Yax se irán a casa! ¡Esto es horrible! Quería sorprender a la princesa Celestia Ahora la única sorpresa es que tal vez se ha iniciado una guerra Ahí estábamos, cara a cara con el barranco Pony caído Cayendo, cayendo, cayendo Y luego, de repente ¡Pau! ¡Los Wonderbolts nos salvaron! Y luego me llevaron a Pony Hata Me uní a un grupo Dimos algunas funciones Crecimos Casi triunfamos Pero hubo diferencias creativas Y entonces supe que debía retomar mi viaje al Imperio de Cristal ¡La entrada hacia Jakjakistán! Así que, aquí estoy Fue una enorme aventura que tomó gran parte de la tarde ¿Sabes de qué hablo? Aquí es La frontera norte del Imperio de Cristal Más allá está Jakjakistán Los ponis que han intentado llegar jamás han regresado ¿Estás segura de que debes hacerlo? Así es Buena suerte, Pinkie Pie ¿Cómo puede llegar tan tarde a la fiesta? ¡Así no es ella! Apuesto a que hace lo que puede Pinkie Pie es más dura de lo que parece Sé que es verdad, pero... Ojalá estuviera aquí Dejé mucha presión sobre ella Le fallé a todo el mundo La Princesa Celestia llegará aquí en cualquier momento Y verá que no hice nuevos amigos Solo hice nuevos enemigos ¡Ah! ¡Hola! Me llamo Pinkie Pie Estoy buscando a Jakjakistán Ya sabes, Tierra Lejana Muchos Jaks ¿Sabes dónde es? ¡Más lento! No alcanzo a entender nada de lo que dices ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Jakjakistán! ¡Jakjakistán! ¿Todos están bien?